El rey de las muñecas Y ahora, cuando sufres ahí esta noche, arriba la mano no sufres Un silbo chicos, un silbo Las mujeres más no aparecen, ah Un grito chicas, un grito Un silbo chicos, un silbo Hombre sin mujeres con las manos arriba Hombre sin mujeres con las manos arriba Hombre sin mujeres con las manos arriba Arriba, 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 arriba la mujer Arriba, 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 arriba los ganadores Para ahí se Jorge Pérez Y ahora si, vamos a ir al maravilloso Y para Bremen Aborastudios Con el Caribeños de Guadalupe Solo Me siento muy solo Solo porque estas a mi lado mi amor Camisa Dura Max Camisa Mauricios Salvatíos del Tivillo Chicos Ricos Para la producción de Raffo Mucho, cariño Escucha amor lo que te voy a decir Escucha ¿Cómo ves cuánto te quiero? ¿Por qué te burlas de mi amor? Ya te di mi sincero corazón, ¿por qué te engañaste a mi amor? Yo solo y sin tu amor, ya mi vida no tiene valor Quizás fue culpa del destino, sufrir y llorar por tu amor Quizás fue culpa del destino, sufrir y llorar por tu amor Amor, amor mío Ya me vienes solo, por favor No, papi Te quiero demasiado Sabes que te amo y jamás te sigues bien, papi Sabes que todo lo mío es tuyo, papi Y todo lo tuyo es tuyo Tú me quieres Mucho Y te dame un precio Ya te di mi sincero corazón, ¿por qué te engañaste a mi amor? Yo solo y sin tu amor, ya mi vida no tiene valor Quizás fue culpa del destino, sufrir y llorar por tu amor Quizás fue culpa del destino, sufrir y llorar por tu amor Amor, nunca me dejes solo, por favor Si me dejes, me moriré por tu amor Quizás fue culpa del destino, sufrir y llorar por tu amor Quizás fue culpa del destino, sufrir y llorar por tu amor Quizás fue culpa del destino, sufrir y llorar por tu amor Seguimos avanzando Gracias a Dios Marimeño Se cae el corazón Compita Feliz cumpleaños Miguel Ángel Castañeda Feliz día papá Carga música